Muy buenas tardes, licenciada Adelia Beatriz Carrasco Cueva, directora de nuestra prestigiosa institución, ingeniera Rosa Paulina Lozano Jaramillo, asesora pedagógica, queridos padres de familia, apreciados niños y niñas, Los estudiantes del segundo año, paralelo a, tienen el honor de presentar con inmenso cariño el homenaje online, Te amo, papá, por tu fuerza y tu valentía siempre serás mi héroe, por protegerme de noche y de día serás mi ángel guardián, Por los momentos de alegría, siempre serás un amigo especial, Por ese amor tan grande que me das, por tu ejemplo, apoyo y dedicación, siempre serás para mí el más importante y el mejor de los hombres. Te quiero, papá. Primero, intervención de la tutora del segundo año. En el día del Padre, los que tenemos la dicha y la felicidad de haber podido contar con esa persona en nuestra vida, tenemos la obligación de felicitarte y transmitirle nuestro agradecimiento para los padres, los abuelos, tíos y otras personas que nos han dado apoyo. Van dedicadas estas palabras. Sin duda alguna, no existen las frases correctas ni los homenajes completos para describir la importancia que tiene tu presencia en nuestras vidas. Gracias, papá, por tu apoyo y tu protección, por tu paciencia increbantrable y tus ganas de querer ser mi héroe. No existe melodía que pueda enmarcar el sentimiento más noble. No alcanzan las palabras para ensalzarte, papá. No me queda más que decir gracias mil por tanto y todo, por lo que hiciste, por lo que haces y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Hoy, en tu día, quiero regalarte las más bellas frases de amor y admiración por ser el pilar de nuestro hogar. ¡Feliz día para todos los papás! Gracias, papá, por mantener tu puerta siempre abierta para mí a toda hora. Gracias por tu apoyo, por tu fortaleza que inculcaste en mí y por tu amor incondicional. Segundo, intervención artística por parte de los alumnos del segundo año en homenaje al rey de la casa, con la canción titulada Canción para mi papá. Domenic, empiece. No se escucha, mi amor. A ver, de nuevo, Domenic. Abra su micrófono. No se le escucha, mi hijita. No se le escucha, Domenic. A ver, empiece, Domenic. A ver, Domenic. Ya, ahí, Domenic, ahí. Tenemos un amigo, un amigo de verdad, y ese amigo es mi papá. Hacemos muchas bromas, siempre dice así, que niños tan malos, y se pone a reír. Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá, como mi papito no encuentro otro igual. Ayer mi papito se quiso afeitar, pero su navaja no pudo encontrar. Cuando se lava las manos con jabón, papito las hundirá. Mañana mi papito el carro va a sacar, pero estoy segura que no va a mudar. Acabo de sacarle las bojillas al motor, sin perdón y la correa del ventilador. Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá, como mi papito no encuentro otro igual. David, David, le queremos escuchar, David. No se escucha, amor, no se escucha. Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá, como mi papito no encuentro otro igual. Anoche a la pijama del papá, yo le amarré uno de en cada manga y uno de en cada pie. Un sapo muy gordo en su cama lo escondí, qué pasa, que papito no se quede. Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá, como mi papito no encuentro otro igual. Mañana mi papito el carro va a sacar, pero estoy segura que no va a mudar. Acabo de sacarle las bojillas al motor, sin perdón y la correa del ventilador. Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá, como mi papito no encuentro otro igual. Anoche a la pijama del papá, yo le amarré uno de en cada manga y uno de en cada pie. Un sapo muy gordo en su cama lo escondí, qué pasa, que papito no se quiere reír. Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá, como mi papito no encuentro otro igual. Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá, como mi papito no encuentro otro igual. Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá, como mi papito no encuentro otro igual. Gracias. Sí, 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 sí. Tengo que decir gracias. Para mi papá, mi mejor regalo es mi cariño, mi amor y mi corazón. Tercero, entrega de una tarjeta elaborada por los estudiantes y la presentación de un video dedicado a papá. A ver, la tarjetita, vamos a hacer la entrega a cada niñito. ¿Le hacen entrega a la persona que esté al lado? Sí, con la tarjetita, con la tarjetita. ¿Ya, mi amor? Les invitamos a observar el video, por favor. La tarjetita, con la tarjetita. Una carta, con la tarjetita, con la tarjetita, con la tarjetita. Cuando amanece el día, camina y canta, buscando de la tierra en las entrañas, y el pan caliente, milagro que realiza cada mañana, es aprendiz de todo, maestro en nada, es poeta a su modo, le gusta el alba, y entre sus manos, y entre sus manos, florecen a escondidas algunas lagas, tiene cansado el cuerpo, cansada el alma, tiene un interrogante sobre su cara, tiene un camino, tiene un camino, le gusta ser amigo de sus amigos. Quiso cambiar su vida, dejar la aldea, mas no pasó de ser, una quimera, una quimera, que se quedó dormida, entre la tierra, tiene cansado el cuerpo, cansada el alma, luce sobre su pecho, camisa blanca, con su mirada, con su mirada. Ser padre es la única profesión en que primero te dan el título y después cursas la carrera. Felicidades por sacar sobresaliente como padre. Cuarto, agradecimiento por parte del señor Vinicio Albán, en representación de todos los padres de familia. Muy buenas tardes, licenciada Bachita, queridos compañeros, sinceros saludos a todos quienes estamos conectados en esta reunión virtual. Quiero agradecerles a Bachita por formar nuestros bebés. queridos niños y niñas, a nombre de todos los papitos de ustedes y en el mío propio, quiero agradecerles infinitamente y al mismo tiempo felicitarles por este acto tan significativo. en el mismo, queridos niños, han plasmado el esfuerzo y el cariño de sus acciones. Verlos a todos, ustedes, nos compromete a nosotros como padres a seguir luchando para que ustedes, nuestros queridos niños, cada día se conviertan en personas de bien. Mil gracias, queridos hijos e hijas. Un fuerte abrazo a la distancia. Disculpad. Feliz día, papitos. A nombre de quienes hacemos la Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar, agradecemos infinitamente su conexión y atención, que tengan una excelente tarde y que festejen el Día del Padre a lo grande con estos pequeños y grandes héroes que nos ha tocado en este tiempo. Un abrazo a la distancia. Se los quiere muchísimo. Linda tarde para todos y muchas gracias por su conexión.